Muere Cecilia Priego, actriz de La Reina del Sur a sus 36 años. Adamari López, ya pasé la página. ¿Por qué Carla Martínez no publica fotos con su esposo? Hay rumores de que Luis Miguel asistirá a la boda de su hija, Michelle Salas. Gloria Trevi reacciona ante la denuncia de presunto fraude fiscal y lavado de dinero. Demandado. Abogado de Araceli Arámbula confirma demanda contra Luis Miguel. Madre de Cristian Nodal compara a Casu con Belinda. Soy una loba herida y déjeme en paz todo el mundo, dice Shakira en Billboard Latin Music Week 2023. La actriz mexicana Cecilia Priego, de 36 años, murió luego de ser diagnosticada dos veces con cáncer. El padre de la actriz fue quien dio a conocer su pérdida a través de una publicación en Facebook el día sábado 30 de septiembre. Aunque la publicación no menciona las causas de la muerte de la joven actriz, algunos medios especulan que se podría deber a la segunda batalla que enfrentaba contra el cáncer, ya que en 2021 se enfrentó al cáncer cérvico-uterino. Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad siempre disfrutando tu vida. Comienza la publicación con la que se despidió Freddy Persa, padre de la actriz. En 2022, Cecilia compartió a través de su Instagram que en 2021 habría pasado por una histerectomía. Por esta razón le dedicaba una carta a su útero. Perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí. Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste, recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mí una vez más para darme vida, dice en una de las líneas que escribió Cecilia en su publicación. Su legado y lucha permanecerán en el tiempo. Ada Mari López, exesposa de Luis Fonsi, respondió a la polémica canción Pasa la Página, pues en una entrevista con Carla Martínez de Despierta América, lo puertorriqueño se manifestó. Durante la entrevista, Carla Martínez le preguntaba a Mari acerca de la reciente canción de su ex, donde ella responde que por supuesto la ha escuchado. Sin embargo, hizo un gesto que indica que no fue de su completo agrado. Además, responde cuándo fue que ella pasó la página. Uy, cuando hice mi libro vivienda. La puertorriqueña también mencionó cómo ha pasado la página con el padre de su hija Toni Costa, mencionando que no se niega a que su hija Laia comparta con él, y además que está abierta al amor, pero que su prioridad es su hija. La letra de Pasa la Página habla de un amor perdido y el proceso de superarlo. Recordemos que Ada Mari y Luis Fonsi se divorciaron en 2009, después de casi cuatro años de matrimonio, y aunque mucho se ha rumorado acerca de la nueva canción de Fonsi, y el artista no ha mencionado si está dedicada a López, este sí ha asegurado que es un desahogo. Carla Martínez, una de las presentadoras más antiguas del programa Despierta América de Univision, ha preferido llevar su vida privada alejada de los medios de comunicación y de las redes sociales. Una muestra de esto es que, a pesar de que lleva casi 30 años junto a su esposo, pocas son las imágenes de ambos en las redes sociales. La más reciente es de octubre de 2022, cuando ambos se disfrazaron durante Halloween. Recientemente en el matutino realizaron un debate relacionado a lo positivo y negativo de compartir la vida privada en las redes sociales, a lo que la mexicana no dudó en compartir su punto de vista, y aclaró que a su esposo no le gustan las redes sociales. Añadió que, Mucha gente a veces me pregunta, ¿por qué no sale tu esposo? Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada, y es súper tranquilo, y eso es muy importante. El distanciamiento que han señalado los medios de comunicación durante años entre el cantante Luis Miguel y su hija Michelle Salas parece estar acabando. Una muestra clara de esto es que la modelo asistió, junto a su prometido, al Concierto del Sol de México el día 15 de septiembre en Las Vegas. Según los rumores, Michelle aprovechó la ocasión para entregarle la invitación a su padre. Recordemos que Michelle realizó una preboda en México para que su bisabuela Silvia Pinal pudiera acompañarla. En este evento familiar brilló la ausencia de Luis Miguel. Las especulaciones con relación a la presencia del artista en la boda de su hija han aumentado, ya que el cantante pospuso su concierto programado para el 15 de octubre en Tampa, Florida, por supuestos conflictos logísticos. Lo curioso de esta cancelación es que coincide con la posible fecha del matrimonio de la modelo Michelle Salas. Incluso, algunos medios de comunicación han llegado a mencionar que el intérprete de la bikina entregaría en el altar a su hija. El día de hoy, al mediodía, me reuní con la... Estuve compadeciendo con la unidad de delitos financieros de la FGR. Supuestamente hay un adeudo mío de 564 mil pesos en el SAT. No obstante, mis abogados y mis contadores me explican que yo tengo un saldo a favor de más de un millón de pesos en el SAT también. Entonces, creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren. Las personas que tenemos la bendición de poder generar empleos, considero que también tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Porque los impuestos ayudan a tener un México mejor. Porque los impuestos son para ayudar a la gente más necesitada. Gloria Trevi compartió con sus seguidores en Instagram el proceso que ha llevado a cabo con relación a la denuncia en su contra por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. A través de un en vivo que llevó a cabo este martes 3 de octubre, la mexicana explicó que sus abogados y contadores ya se encuentran trabajando para aclarar cualquier duda que pueda existir. De acuerdo a revelaciones de diversos medios, la denuncia contra la intérprete de pelos sueltos se presentó el 8 de septiembre de 2021, debido a una investigación en la que se descubrió que empresas de ella y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México. La cantante también publicó un comunicado en el cual complementa sus declaraciones y recalca que el pago de los impuestos es esencial para hacer de México un país mejor. Además de todo esto, Gloria Trevi también compartió otro comunicado en sus redes sociales, en el cual afirma que mantiene su demanda contra TV Azteca. Menciona que próximamente comparecerá ante distintas instancias jurídicas y aclara que al día de hoy no es responsable de ninguna imputación legal. La batalla entre la serie Arámbula y Luis Miguel parece estar lejos de tener un fin, pues al parecer el Sol de México sigue sin cumplir con el pago de la manutención de sus hijos. En una entrevista para el periódico El Universal, Guillermo Pous, abogado de Araceli, confirmó que ya existe una demanda contra el cantante en los juzgados de la Ciudad de México. Y es que a pesar de que en un inicio esto se negó, al parecer el cantante sí estaría en números rojos con sus hijos Miguel, de 16 años, y Daniel, de 14 años, quienes no han recibido las cuotas por parte de su padre desde hace casi cuatro años. A pesar de que en días pasados se rumoró que Luis Miguel no tenía ninguna deuda, pero se mantenía alejado de sus hijos, ahora la historia ha cambiado y la batalla legal entre estos dos famosos continúa. El señor Luis Miguel Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019. En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o que se apliquen medidas de apremio, explicó el abogado de Araceli. En distintas ocasiones la actriz ha dejado claro que ella ha asumido el rol de mamá y papá, por lo que de un tiempo para acá no ha dudado en guardarse las palabras cuando le mencionan a su expareja. Un detalle que hay que recordar es que el cantante puertorriqueño mexicano se encuentra en medio de una nueva gira que lo llevará a presentarse en los escenarios de diferentes países del continente. La madre del cantante, Cristian Nodal, ha revelado en medio de una entrevista lo feliz que se siente sobre la relación de su hijo con la argentina, Casu. Silvia Cristina Nodal, madre del cantante, menciona que se siente muy orgullosa de la mujer que su hijo tiene al lado e incluso la admira por haber sobrellevado las comparaciones con la ex del cantante Belinda. Pues como mujer, que te comparen con una mujer que no tiene la misma carrera musical en la industria que tú tienes, que es más su belleza la que la tiene sentada con todo el respeto y la admiración que le puedo tener a la señora Belinda por su carrera desde niña, que se la reconozco y se la aplaudo, más sin embargo no tiene una carrera a lo mejor musical como la tiene Casu. Silvia incluso comparó las carreras artísticas de ambas cantantes, resaltando las oportunidades de cada una, pero dejando en claro que Casu tiene su admiración como artista y como ser humano. Por otro lado, el intérprete de Aquí y Abajo se confesó en el podcast de su amigo Mario Chávez. Le agradece a Dios por las experiencias que ha recogido con el paso del tiempo y por la etapa en la que se encuentra ahora, viviendo en una finca en Argentina junto a Casu. Volveré a sentirme con la mano, es como que si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que algo no les gusta, me da felicidad. Algunos de sus seguidores no han parado de felicitar al cantante por sus palabras, incluso resaltan que el cambio es notorio hasta en su sonrisa. Como parte de la Billboard Latin Music Week 2023, Shakira dio una entrevista donde tocó varios temas que muchos de sus seguidores se preguntaban, e incluso reveló cómo es el proceso creativo en el que se encuentra actualmente. La cantante de Loba comentó que en estos momentos se siente enamorada y apasionada por seguir grabando. En algún momento estuvo de pelea con el estudio, pero ahora quiere seguir creando. La colombina también mencionó que siente que su público femenino son sus hermanas, ya que algunas han atravesado por las mismas situaciones a las que ella ha tenido que hacerle frente, lo cual la hace sentir que no está sola. Shakira también reveló que cuando entregó la letra para su colaboración con Visa Rap, su equipo creativo le pidió que cambiara la letra a lo que ella contestó. Además, la artista señaló que a pesar de que sus miedos se volvieron realidad, su público siempre ha estado presente para sacarla del barro. Gracias. 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 Gracias.